Con letra, música, cantor y maravillones, la tradición de Ángel Pupila Gómez, con ustedes, la comparsa de Cádiz, la Lila Gross. ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tranquilo ¡Un, dos, tres! ¡Ay, ay! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué día más lindo ha parido la luna! ¡Como esta mañana, no recuerdo ninguna! ¡Abran los balcones, dejen entrar al cielo! ¡Abran sus sentidos y oigan al buenero! ¡Están de suerte, amigos! ¡Un golpe de vino ha traído hasta esta simpaticísima localizada! ¡La Milagrosa! ¡El carro prodigioso! ¡Moderoso! ¡Maravilloso! ¡Millones han sido las personas que... ¡Monteando en nuestras humildes manos! ¡Andaduki a sus vidas! ¡Ciudadanos! ¡Ciudadanas! ¡Hoy le verán la cara a la vieja de occidente! ¡Tres mil años duerme entre cuatro paredes! ¡Trocitos de cae! ¡Vamos a ver quién lo quiere! ¡Ciudadanos! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ciudadanos! 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 ¡Lgunos días! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Va por pericorcuación! ¡Vamos por ahí! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a venir la divina! Vamos a ver quién me adivina, la divinanza tiene un corazón de tinta, la lengua muy larga. Cuando escribe lo que escribe, ¿quién vive? Eso es sagrado, y al que quiere me lo vuelve un desgraciado. Con Franco fue el mayor franquita, luego de centro, y de izquierda y de derecha, y siempre va adentro. Por sus páginas pasaron grandes literatos, y en sus sillas se sentaron chupatintas y borrachios. Tiene algo más de un siglo, y es como un niño que no entiende aún las reglas de ortografía. Pone y quita consejales a su capricio, quita y pone directivo todos los días. Con su verbo intelectual, colabora un flechazo, que es el último en dormir, y el primero que encuentra la luz. Adivina divinanza, seguro que alguien lo acierta, tiene un corte vanguardista, periodista surrealista, y las manos deja negras. Adivina divinanza, enemigo del levante, y esperando el buen retrato, siempre está su gran chivato, que lo que vende es la sangre. Adivina divinanza, no soporta los payasos, eso que escriben con parza, y por Dios se pone en cero al llegar Semana Santa. Y por muy poquito dinero, el honrao, el mutero, se ríe de calle entero, adivina divinanza. Adivina divinanza, no soporta los payasos, eso que se ríe de calle entero, 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 se ríe de calle entero. Adivina divinanza, no soporta los payasos, eso que se ríe de calle entero, 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 se ríe de ¡Gracias! 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 Hoy quien tenga un buen paquete no le hace falta currerlo sino que se lo pregunten a la de Sandrito de los vuelos el conde se hallo famoso con ese caso instrumento si yo fuera la alcaldesa lo trae nada que no te miento que con ese taladro termina solo el soterramiento es un chulo mulito y tiene a muchas señoras media loquita mi vecina la conchi no ve y es que por la boca le cae la agüita y eso sí que es vida todo el día me te saca que buen trabajo así como va España España va bien España va bien España va a ver carajo cae de mi tormento cae de mi querer yo que todo lo sé y no tengo en el carro para ti ningún milagro ma la puña la me de no tengo en el carro no tengo en el carro y en el carro por la parte de ella la parte de ella se ha convertido en el carro ¡Vamos! ¡Vamos! Acérquese todos, no pierdas un momento Que la milagrosa ha llegado a este pueblo Señores, señoras, infantes y abuelos Milagros de Cádiz que son Milagros del cielo Plaza de mar que a la luna roba su guillo Caracolas con pecesitos dormidos Levanten botellas y los de casino la agarras Y como cualquier otro carro Y yo, no, chaparra Arena de oro Corredos más altas no dieron Tal vez un barco Dos barcos Un artillero Para las mujeres hermosas Sal de la gracia El sol por su casa La copa Sin fuego Vamos, venga sin miedo De todo y de todo De la milagrosa Milagrito, 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 milagrito Remedios de caír Pa' pobres y ricos hay Milagrito, milagroso, milagrito, milagrero Los precios, chiquillas Que están por los suelos Vacío, rogona Salrada Tierra 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 Poncho de colores Tierra 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 engañar con tal de llevárselo dinero, rohito todo lo que les ofrecemos, remedios son de alta calidad, y con la mano en el corazoncito, aseguramos y prometemos y juramos que diremos la verdad, la verdad, la verdad y nada más que la verdad, con esta hierba salirse a costar manos de santos palos catarros y a probar de un cuento como noción capilar, y en un mes dejó de estar calvo, costarle un maestro a esta cataplata y correrá como las mismas leves, el viejo así que se tapó matita azotita y que peligro con las mujeres para las depresiones, chupetas son muy tranquillitos, y para los males, males de amores eso lo arreglo con un volvido con este bebé hizo, fue la afonía, una demostración este hombre no veía trajer un burro, y con esta agüita a la vez dos, y también tenemos para los calores, roedores, sudores, picores temores, adores, temores, vapores y toda clase de dolor esa es la verdad la puritita verdad hay una regla en este carro que en el buhonero nunca fría para que jamás no suceda lo que a la vieja Andalucía una mañana los charlatanes dando esperanza, dando soluciones y les compraron su patraña los ganaderos, los hogueros, los pescadores y les hablaron de trabajo de proteger a las mujeres por miles se acercaron oyeron, suspiraron y cayeron en las redes sus recetas milagrosas sus mentiras piadosas por el sur los derramaron y se hicieron poderosos con los votos venerosos de aquellos que se enfriaron empatadores y falsas mejoradores comediantes artistas del engaño le vendían pobrecito un topía en frasquito cada cuatro años para que jamás no suceda lo que a la vieja Andalucía hay una regla en este carro el buhonero nunca fría ha llegado la hora de repartir vamos a repartir vamos a repartir de lo que hemos podido vender por aquí lo que sea pa' ti lo que sea pa' mí y pa' mí y pa' mí antes de comer antes de dormir vamos a repartir he comprado una luna de la cabeta con agua sin agua una luna quieta señores yo emueve con todo su barco que es poberío si Dios quiere con los vendíos yo pregonando lo menos 30 libretos de cine y botas con parcio y cuarteto pero currado y los coloqué los coronas y regalado con el ayuntamiento con sus ladrones con el autopista con sus cojones y un vaporcito porque es contigo con la cárcelera porque para la cena y luego a frenar caí de paparón y de tripiridaña caí de la valencia caí de mi entraña yo maldigo mi suerte como maldito el dinero y que Dios me perdone por vender lo que más quiero parco hijo del fuego las llamanos de las voces de los hermanos que se fueron quien está no se amarga a la mente me viene los besos de un marinero si mi voz no hubiera ni tierra llevarla al nivel del mar y dejarla en la lidera llevarla al nivel del mar y nombrar la capitana de un blanco margen de guerra con mi voz con decorada con la insignia marinera sobre el corazón un ancla y sobre el ancla una estrella y sobre la estrella el viento y sobre el viento la vela que yo también madre mía quiero morir donde vive donde vive mi poeta en la juita de la bahía Rafaelito y Fernando que está juntito y manda un beso acá y en los marquinos alegría, alegría que no se diga que quien se muere cae Dios mío que vive pa' toda la vía la lunita hasta su mala oscuridad se hizo presente hoy no se nos dio tan mal ni fu ni fa igual que siempre por el agua hay que partir se acaba aquí el cachondeo venga vamos a recoger creo que está lloviendo otro día otro lugar y a pregonar camina cosa que sus puertas había para mostrar la mar de cosas que vida más asociada de aquí pa' allá que sufrimiento monta el carro quita el carro sube, va si no paramos aligerante yo que me da que está lloviendo me cago en la queda mucho por andar por conquistar rumbo al infinito hasta otra y ojalá sepan usar nuestros milagritos no le decimos adiós a ver mejor hasta luego con otra canción pero volveremos no queda un milagro que no lo vendemos si quiere mañana se lo contaremos un milagro y ojalá no so la sins Gracias.